Así como lo dijo Marín, tenemos una invitada muy especial, Vanessa Navarro, qué bueno que estás aquí con nosotros. ¡Qué rico! Bueno, Vanessa, tú siempre nos traes productos innovadores, sorpresas, pero ¿con qué llegas hoy? Hoy llego, todo el mundo sabe que a mí me fascinan las fajas. Y estamos con una noticia espectacular porque estamos haciendo hace un tiempo, hace poco, el lanzamiento de la colección de fajas de Marvel, que todo el mundo la adora. La ama, la admira. Pues es el lanzamiento de la colección Marvel y me encanta porque todos sabemos que el tema de las fajas son aburridas. No, pero además te voy a decir una cosa, lo que se me antoja pensar es que es bien erótico, porque estamos volviendo como al corsé de las abuelas que siempre traía como un fetiche dentro de él, ¿no? Sí, fíjate que históricamente las fajas se fueron volviendo una prenda de esconder. Entonces tú te ponías una faja y realmente te ponías 10 cosas encima y si tu pareja te veía con una faja, pues era algo que ibas a esconder. En la colección de Marvel estamos buscando volver a esa sensualidad. Es que eso es ese erotismo escondido de la mujer que había que ir desprendiendo botón a botón para encontrar el verdadero templo sagrado. Claro, entonces es una combinación de moda, de textiles, de todo lo que se requiere para lucir una parte del cuerpo muy importante, chicas. Ustedes me van a decir si están de acuerdo. No importa su talla, la talla de cualquier mujer, si la cintura se ve con la formita del reloj de arena, nos vamos a ver absolutamente espectaculares. Es que es muy diferente, Natalia, cuando se define la cintura o se agloba la cintura. Piensen en un cuerpo, bueno, piensen en un cuerpo recto con mucha barriguita y piensen con la forma hormada. Es que eso hace parte de la sensualidad de la mujer, como tener la cinturita. Bueno, ¿qué nos diferencia de ser hombres? Exacto. Es exactamente eso. Entonces, es una colección maravillosa. Les tengo una noticia y es que mañana, mañana, en Gran Estación, en la etapa 2, vamos a tener en nuestro local de Slimy a nuestra querida Marbel. Él vive en directo, va a cantar, vamos a tener modelos, vamos a mostrarles las prendas, va a estar firmando autógrafos, tomándose fotos. Entonces, pues para todos los seguidores de Marbel que además quieren conocer esta nueva colección tan maravillosa, estamos mañana 3 de la tarde en Gran Estación y el domingo estamos en otro centro comercial que me imagino ustedes conocen, Calima, el centro comercial Calima, también a las 3 de la tarde, igual, vamos a tener autógrafos, se ven, manuel va a cantar, porque tú sabes que eso es lo que más les gusta a Marbel. Y toda la colección que está disponible en todas las tiendas son cinturillas, son prendas que te puedes poner después, por ejemplo, una cirugía plástica o que te las puedes poner en tu vida diaria y que tienen ese toque sensual para que no la tengamos que esconder cuando estemos en la intimidad. Bueno, pero maravillosa todas las noticias que la bellísima Natalia Navarro nos comparte en este día. Vanessa Navarro, yo que Natalia. Vanessa Navarro, pero sabe que es de la emoción porque acabé de ver vestiditos y todas estas cosas que definitivamente van a realzar todo el erotismo y la sensualidad que una mujer puede tener. No se pierdan mañana el evento en el centro comercial. Gran estación, etapa dos, el costado esfera. Etapa dos y al día siguiente en el Calima. Ustedes van también, ¿no? Nosotros vamos. Sí, señor. Claro, pero ¿sabe a dónde también vamos a ir este fin de semana?